Hoy vamos a hablar de un libro que tiene mucho significado, que es un contemporáneo y que a pesar de todos los años que han pasado, se sigue leyendo de generación en generación y se trata nada más y nada menos que la tumba de José Agustín. Quédate hasta el final del video para que sepas todos los detalles. ¡Hey mis bookers! ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien. Si es la primera vez que visitas el canal, mucho gusto, yo soy Yeezy, pásale, ve a chismosear todos los videos que tengo ya aquí en el canal. Tenemos reseña La tumba, como les decía, un libro pequeñísimo, miren, es corta la novela, pero que tiene bastante de qué hablar y por eso dividí el video en dos. Vamos con esta primera parte. ¿Y de qué trata el libro? Bueno, aquí vas a encontrar a Gabriel Guía, el personaje principal. Él nos va a ir contando qué pasa en su monótona adolescencia en el transcurso de un año, pues al iniciar la novela él tiene 16, pero al avanzar la historia cumple los 17 años. Pertenece a la alta sociedad, es un niño de bastante, bastante dinero y lidia y vive con los problemas de cualquier chico de su edad, pero en un contexto algo distinto. Pues no es lo mismo enfrentar esta etapa adolescente siendo una persona rica, siendo una persona pobre. Por ejemplo, no es lo mismo que un chavo preparatoriano se emborrache con caguamas, cervezas, aguas locas, no sé. Tanto aquí, todos los brebajes que ustedes puedan imaginar que puedan combinarse. Hacer un joven rico que se emborracha con whisky y todas esas bebidas de renombre que hay. Y tampoco es lo mismo ser un chavo pobre que va en metro o en autobús, combi, lo que sea, a su escuela, que alguien de 16 años que se va en coche propio a la escuela, como es el caso de Gabriel Guía. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas todos los videos que estoy subiendo. Además de ser un niño bien, Gabriel va de fiesta en fiesta, sale sin pedir permiso, hace lo que se le dé la gana, incluso toma y fuma casi casi enfrente de las narices de sus padres. Y no lo regañan, casi no lo regañan. Ya me hubiese gustado a mí hacer todas esas cosas. Dos cachetadas me hubieran regresado a mí. Mi madre me hubiera zarandeado que me hubiera encontrado con esas cosas. Una niña maltratada, el div casi me recoge. No es cierto, mami, te amo. Por lo que describe el autor, Gabriel no es el típico niño fresa que solo se va de parranda, ¿no? Tiene una buena educación, sabe de buena música, tiene un gran acervo cultural, además habla dos idiomas aparte del español, o sea, francés, inglés y un poco de alemán. Y además le gusta escribir. La historia comienza cuando Gabriel se despierta pero no quiere ir a la escuela, de todas formas va porque no le queda de otra. Vemos la siguiente escena en su clase de francés y desde ahí como lector nos damos cuenta que es una fichita de personaje. Pues lleva, no sé cuánto tiempo lleva el curso, pero de un tiempo para acá viene engañando a su maestra de francés, haciéndole creer que es un buen alumno porque domina muy bien el idioma. Sin embargo, uno de sus compañeros lo desmiente ese día diciéndole, no se vale maestra, si él lo habla desde hace mucho tiempo. Y la maestra se queda decepcionada y dice, ¿en serio? ¿Es en serio Gabriel? Y el Gabriel dice, pues sí, sí lo hablo, ¿desde cuándo maestra? O sea, le estuve engañando. Estuve viendo la cara de pendeja, pero no se lo quería decir. De ahí pasa su clase de literatura, en donde van a revisar los cuentos que hicieron como tarea. Pero una de sus compañeras, que es Dora, le dice al maestro que el cuento que hizo Gabriel es plagio. Una vil mentira, obviamente, pero ese profesor se lo cree porque no tiene un buen conocimiento literario. Lo confronta a Gabriel y Gabriel le dice, obviamente, no, ¿cómo se lo va a creer de esta niña pedorra? Pero aún así se lo cree. Entonces, incluso llegan a compararlo con Che-Hope. A partir de esa traición por parte de su compañera, Gabriel queda con esa espinita de, maldita Dora, te voy a hacer que te tragas todas esas palabras. Quiere una venganza, pero no la busca así como con dolo de hacerlo a la fuerza. Se van dando las cosas por gracia y obra divina. Va conociendo más a Dora, hasta el punto de que se convierten en amigobios o frizz, lo que ustedes llamen ahora. Como que nace un sentimiento especial, igual no tanto como de una super pareja, pero empieza a surgir algo en él. Y de hecho hay unas partes donde está con ella que él siente que no se está vengando porque piensa que Dora lo está incitando a tener relaciones sexuales y ya no es tanto porque él quiera, sino que se siente atrapado por ella, porque es irresistible en algunas cosas. Lo cierto es que surge algo bonito, pero ninguno de los dos lo reconoce como tal. Ella lo invita a su círculo literario burgués, en donde comentan cosas de literatura, leen sus obras, lo que hayan creado. Sin embargo, pasan algunos meses y Dora se tiene que ir del país porque va muy mal en la escuela y va a reprobar materias. Le pide ayuda a Gabriel, pero Gabriel lo toma como su venganza, la deja ahí lloriqueando y él por dentro, según, se alegra, se ríe. Pero no es tan así. En el fondo, a él le dolió mucho su partida porque empezaba, como les decía, a haber algo de amistad entre ellos porque en toda la historia Gabriel carece de amigos. A pesar de esa indiferencia, Gabriel logra conocer otras mujeres con las que se relaciona, tiene sexo, alcohol, diversión, incluso hay un incesto. No hay disciplina con ese talento que él tiene para escribir porque en su casa es todo soledad y silencio. Pero ocurre una tragedia familiar, justo en el momento cuando él se empezaba a sentir un poco identificado con una de las personas de su familia, pero ocurre una tragedia y eso lo hace hundirse. En ese momento que se hunde, él trata de buscar un poco de refugio en la escritura nuevamente y pareciera que prestar atención a volver a sentarse a escribir poesía, novela, pero otra vez todo a medias. Después de eso conoce a Elsa, la mujer de la que se enamora y es ella que le hace ver que el primer amor siempre te decepciona. Vuelven a surgir otras cosas que van llenando, que van llenando a Gabriel de toda esta soledad, de este vacío. Ahora vamos con los puntos a favor de la historia, que tengo varios. El primero de ellos es la narración. El autor utiliza un lenguaje coloquial, pero eso no quiere decir que sea sencillo. Utiliza seudónimos graciosos como es el de Chejovito. Por ejemplo, a Fran Kafka lo llama Paco Kafka. A mí me hizo reír cuando leí esa parte. Tiene buenas expresiones. El diálogo. El diálogo es algo que a mí me gustó mucho. Otros lo odian por lo mismo. José Agustín rompe con este típico diálogo de siempre describir las emociones de cómo dijeron las cosas los personajes. Por ejemplo, dijo con vehemencia, habló con seguridad, respondió con no sé qué. No, aquí con la tumba todo es diálogo, diálogo. No te dice Gabriel, dijo ella, dijo él. Muy raro cuando lo pone. Entonces tú como lector vas, tienes que poner las pilas para entender quién está hablando. Tampoco es tan difícil, pero a muchos no les gustó esa onda. Por algo, ¿será? Para mí está muy bien. Hay una excelente construcción de los personajes. En concreto, pues, Gabriel Guía y dos personajes más que me gustaron, que son secundarios, como Dora y su prima. Ay, no me acuerdo su nombre. Bueno, ellas dos. Fueron personajes secundarios, pero aún así indispensables, fuertes. Creo que sí dejaban huella, creo que sí eran importantes en la historia. No como el típico escritor que pone personajes secundarios que no sirven para nada y que solo están estorbando o ensuciando la historia. No, ellas sí fueron como que poca participación, pero necesaria y con intención, con algo de sentido. Por ejemplo, Dora es un personaje redondo. O sea, empieza siendo la típica chava, igual vale madre, de fiesta en fiesta. Se va a Europa y regresa siendo una muchacha distinta que incluso le pide a Gabriel que cambie su forma de cómo está llevando la vida, sus hábitos. Pero Gabriel empieza y termina siendo la misma persona. Creo que hasta sí un poco redondo, pero redondo en negativo porque se sigue hundiendo más y más y más en toda esa miseria con la que carga. Y no hay un cambio positivo realmente. El punto tres son las temáticas. Uf, hay un montón de temáticas en este libro. Aquí sí le puedes sacar un montón para echar la plática. Y bueno, ¿qué podemos encontrar? Entre ellas la adolescencia, obviamente, y derivado de ello, el alcohol, las drogas, las adicciones, que en su mayoría inician siendo inconscientes. También habla de esta falta de comunicación con los padres. No hay un acercamiento entre ellos, que es solamente su padre, su madre y él. Este rompimiento familiar se nota mucho en esta novela como que quiere representar eso el autor. Se empieza a notar que hay matrimonios que solo están por apariencia o por el hijo. También está la incomprensión. Él está asqueado de todo lo que le pasa. Él está asqueado de la vida. No se siente que pertenezca a este mundo. Hay una búsqueda terrible de identidad. Y digo terrible porque creo que es una búsqueda por el camino equivocado, con las personas equivocadas, donde no hay un amigo realmente que lo ayude. Vemos el primer amor, que no siempre es lo que esperamos. También hay traición desde Dora. Empiezan las traiciones ahí. Por eso le van llenando la jarrita, la jarrita, la ollita, lo que sea, que en un momento va a explotar. Aunado a ello, hay un existencialismo adolescente, con esta falta de algo constante, este vacío que no puede llenarlo nada ni nadie, sino solamente él y él, pues está más perdido que cualquiera de los que aparecen en la historia. Y hay, sin duda, un simbolismo y una temática de aburrimiento a su edad bastante notorio en todo el libro. Obviamente encuentras libertinaje a morir, con este descubrimiento del sexo, de las relaciones, que al final lo dejan peor de lo que ya estaba. Está habiendo un rompimiento de valores. Los pocos valores que tiene se los está pasando por el arco del triunfo con todos. Una rebeldía sin causa, pero también con sentido. Había una balanza ahí, meciéndose en el libro. A mí me hubiese gustado ser tan rebelde como Gabriel. Yo los únicos rebeldes que me inspiraron en mi adolescencia fueron los emos y rebeldes. Y soy rebelde cuando no sigo en los demás. El cuarto punto a favor es la brevedad y calidad de la historia. Muy buen libro para tener todo en estas... Les voy a decir cuántas páginas son. 130 páginas. El quinto es el humor. Sí tiene algunos tintes de sarcasmo, algo que a mí me gusta en lo personal. También hay unas expresiones ahí que te sacan algunas sonrisillas, que sacan algunas respuestas que de verdad es un idiota. El punto número 6 es que hay un final crudo. Un final que te saca de lo típico, de ya saben, happy ending y esas cosas. No, hay un final más realista. Para mí fue muy bueno porque a mí me gusta encontrar estas formas diferentes de acabar las historias. Aunque de repente uno sufra como lector porque no quisiera que acabara así. Pero creo que, como les decía, es más realista. Llega a conectar más. Ahora, los puntos en contra de la tumba. Pues bueno, yo no encontré tantos puntos en contra, para ser honesta. Creo que todo es cuestión de perspectiva y de gustos. Yo creo que el único punto en contra son los diálogos. Yo sé que es un poco incongruente con lo que acabo de decir, pero yo me refiero a los diálogos en el aspecto que a pesar que no describía quién decía y quién hablaba, llegó un punto en que yo, por ejemplo, entre Dora y Gabriel, sí yo distinguía esta personalidad. ¿Quién estaba hablando? Pero cuando llegaba, por ejemplo, con Elsa o con la otra chica con la que se metió, yo sentía que hablaba Gabriel con Gabriel. Sí, yo sentía que Gabriel hablaba con el espejo. Igual, otro punto en contra, no para mí, sino para ustedes, es que este libro se escribió en los años 60. O sea, estamos hablando de una juventud de hace ya varios años y que dista mucho de lo que vivimos actualmente o lo que nos tocó vivir en los 90, 2000, como en mi caso. Igual y por eso no llegan a hacer clic en la historia realmente, pero en mi caso, tal vez igual por, les digo, el humor que tiene el personaje, yo sí lo disfruté mucho. Esto fue la primera parte de La Tumba. Voy a subir otro video, denme chance, en unos dos o tres días se los voy a poner. No les voy a decir qué más cosas vienen porque si no, ya no tienen chiste. Así que esténse pendientes en sus notificaciones, suscríbanse si todavía no se han suscrito, por favor. Los quiero mucho y gracias por estar aquí.